El abogado Amaro Pereira manifiestó que en el país se dan más casos de accidentes laborales que enfermedades profesionales y afirma que los tipos de accidentes varían, pero se da más en el de trayecto. Los accidentes porque las enfermedades son sospechas, el trabajador sospecha de que está obteniendo una patología a consecuencia del trabajo. Allí es distinto porque la comisión de invalidez del INSS empieza a hacer su investigación para determinar si esa enfermedad que tiene el trabajador fue a consecuencia o no del trabajo. Los accidentes no, un accidente se ve de forma inmediata, una fractura, un esquince, algún tipo de lesión, entonces son más los accidentes que las enfermedades profesionales. Según los indicadores que emite el INSS va a variar los tipos de accidentes, hay bastante accidentes en temas de trayecto, pero sí hay bastantes índices de accidentabilidad por la empresa. Hay empresas que tienen un sistema de gestión de cero accidentes, 280 días, 100 días, y otras empresas que si no tienen un sistema de gestión, probablemente en un mes, valorando la cantidad de trabajadores, pueden tener hasta 3 o 5 trabajadores accidentados. Pereira dio a conocer la importancia de la Ley 618, Ley de Higiene y Seguridad. Eso es independencia de la cultura preventiva de cada empleador o su sistema de gestión. Una se incumple y otra puede hacer caso omiso. Por eso los interreguladores que administran el trabajo hacen su respectiva verificación e inspecciones con el objeto de que el empleador cumpla con la normativa y así puede minimizar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores. Bueno, el beneficio para ambos, tanto el empleador y el trabajador, el empleador se evita a costo indirecto, porque la verdad es siguiente, eso equivale a que los trabajadores estén de subsidio, puede haber deterioro en el material o la propiedad de la empresa. Y desde el ámbito del trabajador, minimizamos los riesgos, tiene condiciones salubres, tiene condiciones intrínsecas que van a evitar que puedan tener algún tipo de enfermedad o accidente laboral. Eso también incluye condiciones organizativas, porque puede ser por falta de diseño de puestos de trabajo, una mala ubicación, falta de orden de limpieza. Es algo tan sencillo, puede provocar también algún tipo de insatisfacción del trabajador de acuerdo a las condiciones a las que se encuentra laborando. Noticias 12, Darlene Tellez.